3 desayunos que pueden ayudarte a perder grasa corporal Desayuno 1. Porridge Este plato de avena cocida es rico en fibra lo que te ayudará a mantenerte llena por más tiempo y controlar tus antojos Agregale un toque de canela, unas rodajas de plátano y un puñado de nueces para darle un sabor extra y un impulso de energía Desayuno 2. Una combinación irresistible, aguacate y huevo con tostadas El aguacate está lleno de grasas saludables que te ayudarán a sentirte satisfecha Mientras que el huevo aporta proteínas de alta calidad para mantener tus músculos fuertes Sirve esto sobre unas tostadas integrales y acompáñalo con una taza de café o té para un desayuno completo y delicioso Y por último y no menos importante, ¿qué tal empezar el día con una caminata en ayunas? Esta práctica no solo te ayuda a quemar grasa corporal de forma eficiente sino que también te da un impulso de energía y claridad mental para enfrentar el día Así que ponte tus zapatillas para caminar y disfruta de la naturaleza mientras trabajas en tus objetivos de pérdida de grasa Y ahí lo tienes, 3 desayunos emocionantes que pueden ayudarte a perder grasa corporal de manera efectiva Si te gustó este vídeo y quieres ver más contenido como este no olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario o cualquier pregunta que tengas Me encantará saber de ti ¡Chao, chao!